El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que el sistema de protección de líderes sociales fracasó y le pidió al gobierno tomar medidas inmediatas para enfrentar la oleada de homicidios. A raíz del asesinato del líder social Silvio Dubán Ortiz, el jefe del Ministerio Público ordenó el acompañamiento de un agente especial para este proceso y de 40 más que involucran homicidios de líderes.